El traficante busca a Victoria Hay que detenerlo antes de que se acerque demasiado Teo, está demasiado cerca ¿Quieres un consejo? Cogí ese chica y corre Nunca me ha gustado eso de correr Según mis fuentes, la chica está en Chicago Los chicos y yo nos iremos inmediatamente Te necesito para encabezar la operación ¿Te apuntas? Wade Recibido Me quieres para raptar a una tía Se llama Victoria Dom te dirá cómo encontrarla Está escondida en alguna parte, ¿entendido? Cuánta historia por una sola chica Debe de ser especial Necesitaré a mis chicos Es decir, doblar mi precio Llévate a Lenny Él la traerá cuando la encuentres ¿Lenny Pichacoja? Triplica mi sueldo Es un gilipollas 25 39 26 37 30 30 y 5 Vale Lenny Ven a darle fuego a este hombre Pichacoja Lenny Pichacoja ¡Cállate, Wade! Me gusta el viejo Wade Oh, sí Ese cabrón me provoca a usar pullidos Posiblemente por eso me cae bien Leitexter es un hijo de puta Bestiado, se duda Pero el tipo del que deberías preocuparte Es su socio Domazman Es el dueño del club Bixbed En la calle Bristol Ese tipo es chungo Y incluso Para mis estándares Vamos que es inteligente Y tiene muchos contactos Es solo cuestión de tiempo Que encuentre a tu chica del orfanato ¿Cómo puedes saber tú eso? Si Chicago lo sabe Yo lo sé Y seguramente Don también Envíame su fotografía Dado que te está buscando Toda la poli de Chicago La ruta más segura Para llegar al club Bixen Es por los túneles Junto al Roxy Buena suerte Tu deberías preocuparte Todo despejado Vale, que sea rápido Hay un montón de ratas por aquí Vaya, mira esto Vale, que sea rápido Vaya, que sea rápido ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Hank me conoce! ¡Hank siempre me deja entrar! ¡Vamos! ¿Está Hank aquí? ¿Conoces a Hank? Ahora recuerda, cuando estés dentro del Club Vixen, mira hacia el bar. A Dom le gusta estar donde está la acción. Vale, vale, de acuerdo. Pero... ¿Podrías hacerme un gran apuro? ¡Sí, nena! ¡Sí, nena! ¡Sí, sí! ¡Enséñanos ese poquito! ¡Oh, nena! ¡Mira esa! ¡Es de las que te gusta! ¡No, no, no! 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 ¡Vale, vale! ¡Ope, asco el noto! ¡No se toca! ¡No se toca! ¡No se toca! ¡Dale, chica! ¡Sí! ¡Cómo no eres, cariño! ¡No se toca! ¡Suscríbete! ¡No tieneendas! ¡Vas adentro, parma! ¡Más nada! ¡No sabes más! ¡Dio, llegamos de aquí, praíveis que salga de encima! ¡ constrójame un regalo! Año lo dejaré a casa siempre que salga. Todo el mundo conoce esa historia, ¿verdad? Aquí no. Date la vuelta. ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Vaya! ¡Dios! ¿Qué ocurre aquí? Yo estaba pensando lo mismo. Estaba pensando. ¡Ah, Dios mío! Ojalá me depara. Acabo de ver a Dom. Me dijo que si no entretenía a sus amigos, me mandaría a Hawái. Mira, no te necesitas entretener a sus amigos. No dejes que se crean tus dueños. Limítate a pensar en algo positivo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Sey, Cyway! Envíe a unos chicos a coger al que llamas Birdie. Si realmente está trabajando con Hitman, debemos atrapar a ese pájaro enseguida. Llámame cuando hayas encontrado a la chica Dexter se huele una fortuna Y quiero mi parte Hasta pronto, viejo amigo Tenías razón Dom estaba buscando a Victoria He llegado justo a tiempo Bien por ti Enhorabuena También te tenía calado a ti Viene un hombre Se llama Wade No, no, tío Ese tipo está totalmente loco Tienes que venir aquí ahora mismo Porque la cosa va a ponerse muy Pero que muy fea Te llamaré loco Y va a haber mucho ruido Cada vez por aquí en alguna parte No encuentro nada No, yo tampoco Eres un vertedero Mira, no sé cómo Pero todas las pistas Dessert ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién anda ahí? ¡Suscríbete al canal! Verde, estoy de camino hacia Chinatown. Ten cuidado y cúbrete las espaldas. ¡Oh, sí! Vaya, para ti es fácil decirlo. Tío, ese Wade... Digamos que tiene formas de hacerte hablar. Y ambos sabemos que tengo mucho que decir. Así que date prisa. Mantén la calma. ¡No! Mantén la calma. ¿Qué? Ahora el dueño del club. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Sí, es un hombre blanco de unos 40 con un traje estropeado. Podría estar sacrando o cogeando o respirando con dificultad tal vez. No, no, no ha visto a nadie que concuerde con esa descripción. No, no, no. ¿Quieres ser investigador, no? Bueno, pues a investigar. Ha sonado raro. Voy a ver. Aquí la policía. ¿Hay alguien ahí? Sí, no creo que nuestra vida corra peligro. Sí, sí, sí. ¿Sí, eh? Joder, me sorprende que no... No veo nada de nada. ¿Qué sube eres? ¿Por qué? Teo, no soy un puto idiota. Si estuviese mirando en el lugar correcto, podríamos irnos a casa. ¿Qué? Vamos, he oído algo. Bien. Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Eh? Creo que he oído algo. Eh, ¿qué es eso? Oh, mierda, están aquí. Tres de los tipos de Wade están entre la multitud haciendo preguntas. Es solo cuestión de tiempo. Tienes que sacarme de aquí. Tienes que sacarme por tu propio bien. Verdi, céntrate. No hagas ninguna tontería. Yo me ocuparé de esto. Tienes que sacarme por tu propio bien. Tienes que sacarme por tu propio bien. Nada de sofra. ¿Sí? ¿De eso está usted? Tome afire. Tome afire. Tome afire. Tome afire. ¿Eh? Tome afire. No me cicism. ¡Venga! ¡Hola! ¡Eh! Oye, ¿dónde diablos estáis? ¿Qué? ¡No! ¡Vamos a reunirnos, tío! ¿Qué? Oye, ¿qué quieres de mí? ¡Aquí se celebra un puto año nuevo! ¡Sí, sí! ¡Te volveré a llamar! ¡Tómenselo antes de que se enfríen! ¡Eh! ¡Oye, tú! ¡Sí, sí, sí, tú! ¡Eso es! ¡Ven aquí un momento! ¡Sí, ven aquí! ¡Eso es! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Me alegro de verlo! ¡Los mejores perritos de Chicago! ¡Los mejores perritos de Chicago! ¡Mejor con mostaza! ¡Con la compra de uno de nuestros platos le regalamos este libro rojo gratis! ¡Vamos! ¡Muchas gracias a ti! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!